Hola niños, espero que estén bien. En este video les voy a explicar en qué consiste la guía de garantizaje número 9 correspondiente al mes de septiembre. Bueno, en la primera clase se va a trabajar todo el mes de septiembre en lo que es la historia de la música, los inicios de la música en nuestro universo, nuestro planeta, se podría decir. Esto va paralelo también a lo que ustedes están pasando en historia sobre la Edad Media. En la primera clase se va a trabajar sobre la música y la Edad Media. Se van a presentar diferentes audios para que logremos identificar cómo es la música en la Edad Media. En la segunda clase se va a trabajar con el Renacimiento, se van a presentar audios sobre el Renacimiento y un PBT también que va a ayudar sobre cómo entender una canción del Renacimiento, cómo identificar piezas del Renacimiento. En la tercera clase ya se va a trabajar con la música barroca. Se van a presentar un PBT y audios correspondientes a este periodo de la música universal. Finalizando con la última clase donde vamos con el clasicismo que va a hacer lo mismo, un PBT y música sobre el clasicismo. Y en la última clase va a haber una prueba en donde se van a dictar cinco audios en donde ustedes tienen que identificar a qué periodo pertenece cada audio. Un ejemplo, aquí puse un ejemplo, audio cero, el Renacimiento. Si ustedes pensan que el audio número uno es de la Edad Media, de todos los periodos, ahí tienen que escribir el nombre de la Edad Media, ¿ya? Y ahí terminaría lo que es el mes de septiembre. Va a ser muy importante esto porque también les va a servir de ayuda a lo que es historia, ¿ya? Así que es muy positivo lo que vamos a trabajar. Me despido y espero que estén bien. Chao.